Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los mandos a distancia de apertura de garaje ya he dedicado otros vídeos al tema de los mandos a distancia de coche y otro tipo, otro modelo de mando a distancia de garaje pero bueno, en este caso vamos a ver un mando de dos botones que el mismo, a pesar de que parpadea ligeramente la luz interior, no abre la puerta hay que decir que igual que este tipo de mando, o sea la carcasa exterior puede variar de unos mandos a otros pero bueno, el tipo de sujeción de pila que lleva este mando aplica para otros mandos similares que lleven el mismo tipo de sujeción, ya que el problema es el mismo este mando en concreto es de la marca Forza, pero ya digo, hay otros muy similares fabricantes de mandos y de puertas de automatismos de garaje, hay muchos pues ya digo, más o menos la mecánica puede aplicar de unos a otros lo que quiero es que veáis como se puede comprobar, que es lo que suele fallar en este tipo de mandos que es lo único que yo puedo enseñaros pues nada, sacamos el mando, vemos que este tipo de mando lo que lleva es una placa con componentes SMD lleva una pila, dos circuitos integrados, dos transistores, un oscilador, dos botones y un LED que en el momento que pulsamos, si el mando está correcto, el LED se enciende de forma seguida durante uno o dos segundos, tres segundos aproximadamente si el LED cuando nosotros pulsamos solamente hace un pequeño destello, un pequeño parpadeo no nos va a funcionar, eso lo que nos está indicando es que o la pila está demasiado baja o que la pila está fallando que la pila falle en este tipo de mandos es muy común conectamos la misma, la misma va prensada por una pieza metálica en la parte superior donde está el positivo y la parte negativa inferior suele hacer mal contacto en muchas ocasiones vamos a ver cuál sería el problema y qué es lo que tendríamos que hacer ya digo, es un vídeo más dedicado a los que no tenéis ni idea de temas de electrónica ni temas de aparatos y demás porque para los que tocáis temas de electrónica este vídeo no os va a enseñar nada, es un vídeo muy básico lo primero que tendríamos que hacer es desechar la pila cambiar por otra pila que podamos tener o si tenemos forma de poder medir la pila comprobaremos el voltaje de la misma tiene que estar siempre por encima de los 3 voltios esta está en 3,02, por lo tanto estaría correcto inicialmente la pila estaría bien si nos hubiera medido 2,5 ya lo hubiéramos descartado y lo hubiéramos cambiado de pila pues vamos a la reparación que tendríamos que hacer lo dicho, vale para este tipo de mandos que el contacto de la pila es metálico la parte negativa como para otro tipo de mandos muy similares la caja cambia, la caja es de forma rectangular, negra o puede tener otro tipo de formato que el soporte negativo es una placa de carbón es una pista de carbón y la misma coge porquería como esta el fallo de la pila, el fallo intermitente del diodo vemos que enciende algo pero no enciende adecuadamente es porque está realizando mal contacto eléctrico entre la pila y la masa metálica es tan sencillo como que cojamos un trocito de lija fina por ejemplo, lija de gramaje 500 como sería este caso enrollamos un poco en un destornillador de pala plana y procedemos a darle una limpieza al soporte metálico tendríamos que poner un poquito menos yo he querido poner mucha hoja de lija en este caso daríamos una pequeña limpieza a fin de que la parte de la pista se vea brillante ahí ya la tendríamos damos un pequeño repaso también por este lado y prácticamente la tendremos a punto ya vemos la pista brillante en caso de que el otro tipo de mando fuera de carboncillo no es muy adecuado darle con papel de lija lo suyo sería pues con un paño con alcohol limpiarlo bien yo digo, el papel de lija lo aplicaremos cuando tengamos pista metálica retiramos los restos de polvo que hay en el mando en general los que se hayan podido formar en la parte de la pista volvemos a colocar la pila ojo con el sentido no os equivoquéis colocarla igual que estaba la centramos perfectamente y volvemos a pulsar el mando lo volvemos a comprobar veis como el diodo queda durante 2-3 segundos encendido eso es lo adecuado si el diodo diera solamente un destello estaría fallando todavía aparte del tema este de la pila y que le quitéis el polvo que pueda tener acumulado este tipo de mandos son irreparables no tienen nada que se pueda tocar en los mismos ya que los componentes son SMD miniatura y en el momento que queremos acercar un soldador para repasar una de las soldaduras lo único que vamos a hacer es quedarnos con el componente en la punta del soldador por lo tanto aparte del tema de la pila cambiarla y limpiar el soporte de la pila en este tipo de mandos no podemos hacer nada más volveremos a montar el mismo y le colocamos el tornillo lo tendríamos listo para poder utilizarlo en la puerta de garaje pues nada hasta aquí este pequeño vídeo complemento otros que he realizado sobre el tema de los mandos a distancia los mandos de garaje espero que os pueda ser de utilidad lo dicho para los que sabéis ya temas de electrónica no aporta nada para los que no tenéis ni idea de temas de electrónica mandos a distancia y demás pues puede ser un dato que considero puede servir de interés antes de andar comprando pilas cambiando unas por otras compramos una pila nueva volvemos a probar y vemos que el mando sigue igual que estaba pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya sido de ayuda un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo